pasa piñita mira hay una cosa que yo no soy muy partidario de ellos pero la verdad que las probé y me gustó un montón es porque he probado he probado un par de ellas bueno pues la verdad que un chute de energía de vez en cuando pues viene bien y he probado un montón pero esta de aquí me encantaron son las mejores que he probado yo creo está aquí el sabor este me encantó las de copacola buenísima sinceramente he probado un montón de cosas de esas y ninguna no va a ser mucha gracia pero esas están buenísimas tienen un sabor buenísimo y te dan un chute bueno de energía hay unas que tienen cafeína y estas de aquí está por ejemplo esta con cafeína y esto de aquí por ejemplo sin cafeína para estas aquí son geles también sin cafeína cafeína sin cafeína pero las pastillas de goma estas están impresionantes yo no soy mucho de eso pero buenísimo así que si están pensando en comprar pastillas de esas les aseguro que esas están buenísimas así que nada esto es un vídeo rapidito para enseñarles mis golosinas preferidas para cuando voy a hacer deporte la verdad que eso me gusta de más me voy a llevar ahora mismo un paquetito y me voy a llevar esta para probarla que tiene cafeína vamos a ver el chutazo que nos da eso es un chutazo de energía de vez en cuando tienen todo esto aquí también arriba chocolatina tienen de todo la verdad pero a mí sinceramente el que me gusta es fuerza buenísimo peña lo recomiendo un montón